Gente, recordad que en la tienda de suscriptores de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SINSANGRE, que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón. Así que chicos, ya sabéis, usad el código SINSANGRE. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Bienvenidos chicos a un nuevo desafío de la semana número 4 de extravaganza. En este desafío, lo que tenemos que hacer es llevar un camión articulado desde las afueras de Nueva York hasta Industrias Star. Ahora os enseñaré cómo completar este desafío lo más rápido y fácil posible. Pero antes chicos, os quiero recordar que si no te suscribas al canal, que suscribáis porque de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo a que el canal siga creciendo. Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora sí gente, vamos con el desafío. Bien chicos, nos dirigimos justo al puente azul que se encuentra un camión, ¿vale? Es en esta ubicación, ¿vale? Justo aquí. Siempre aquí hay un camión, ¿vale? Como podéis ver. En este caso el camión está perfectamente, no tiene los cepos puestos, pero podéis encontrar el camión con los cepos. Y tiene 53 combustible. Importante que tenga más de 40% el camión porque si no, no podréis llegar a Industrias Star desde aquí. Voy a apartar el coche de este porque si no, no os va a poder pasar. Y no entréis en la greta. Intentad evitar la greta porque como entréis en la greta perdéis combustible y seguramente lleguéis menos todavía a Industrias Star, ¿vale? Lo tenemos que hacer. Esta es la huetocita por aquí. Vale, seguimos por aquí. Y como podéis ver, no llevamos la greta. Ahora continuamos hacia la izquierda. Y subimos por aquí a Industrias Star. Este camión se encuentra a las afueras del norte de Nueva York, ¿vale? En el norte de Nueva York es todo esto, ¿vale? Todo el circulito este de Tony Stark. Y nosotros lo que tenemos que hacer es entrar por aquí y guiarlo hacia la zona de Industrias Star, ¿vale? Ok, chicos. Hemos atravesado un poquito lo más difícil que era entrar por aquí. Y ahora continuamos la carretera recta y llegamos a Industrias Star perfectamente. Y como podéis ver, chicos, ya estamos llegando a Industrias Star desde las afueras de Nueva York. Por cierto, chicos, algo que se me olvidaba siempre es enseñaros la ruta que hemos seguido, ¿vale? Hemos entrado por aquí, ¿vale? Hemos pillado aquí el camión, hemos venido por aquí arriba, nos hemos tirado por el acantilado este y hemos subido por aquí, ¿vale? Y luego la carretera recta hacia Industrias Star. Así que nada más, chicos. Espero que el vídeo os haya ayudado a completar vuestros desafíos. Si es así, recordad, reventad ese botón de like, suscribiros, lo que no estéis. Y ya sabéis, gente, usad el código sin sangre en la tienda de objetos de Fortnite que le deis y apoyáis muchísimo, muchísimo al canal. Nos vemos, chicos, hasta el siguiente vídeo. Adiós.